¿Qué es tener una vida saludable? El gordon no la tiene, el flaco la tiene. ¿Qué es tener una vida saludable? ¿Aquel que come estrictamente verduras y deja de lado las proteínas? ¿O aquel que come carne tiene peor vida? Digo, porque se han hecho modismos, se han acostumbrado, o nos estamos acostumbrando siempre, a seguir modas. Y ahora la moda es andar en bicicleta 80, 100, 200 kilómetros, y también correr, no sé, hasta maratones de 40 o 50 kilómetros o más. ¿Eso es ser saludable? ¿Eso me aleja, y se pregunto al doctor Alberto Robles, especialista en cardiología, me aleja de no sufrir ningún evento al corazón? No tiene nada que ver, incluso, yo opino, esto es personal, que los deportes de alta competencia no son buenos para la salud y para el corazón, paradójicamente es lo que se cree. Yo a veces en los congresos, antes me juntaba con un médico ecuatoriano de la Mayo Clinic, y nosotros con el strain veíamos, cuando hacíamos, sobre todo los ciclistas, yo veía en el eco común que se deforma a su corazón por un remodelado que hacen por la... Por el esfuerzo. Por el esfuerzo, por la hipertrofia que es fisiológica, que es corazón de atleta, pero después en el strain empezamos a ver que había fibrosis. Entonces, esto es muy preliminar, y empezamos a ver algo de fibrosis, sobre todo en la gente más grande. En los jóvenes no, está todo bien, pero en la gente más grande. Y muchas veces yo le decía, che, mirá, le digo, ¿por qué? Bah, me dice, yo hago 80 kilómetros, 90 por día, vos no podés hacer ni dos metros. Sí, es cierto, le digo, pero hay que ver el final de la carrera, cómo terminamos, porque vos haces mucho deporte, pero hay que ver a qué edad te morís. Sí. Por eso, por eso... Eso es algo preliminar que yo lo estoy detectando en algún grupo con este técnico. Gracias. 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 Gracias.